gracias por seguir aquí yo soy jesus traire aquí en tecno spot ahora que la mayoría está de vacaciones o bien tiene tiempo libre para jugar en su celular aquí te van unos juegos que han y están creando revuelo en el pasado E3 popcap ha revelado que está casi listo plants versus zombies 2 y su última alienación garden warfare pero el original plants versus zombies puede entretenerte de igual forma al hacer tu estrategia de plantar a tus personajes para luchar contra el ejército de zombies si te gusta el casino pero no te gusta perder dinero de verdad slotomanía es una buena opción ya que cuenta con múltiples y animadas máquinas cada una con diferentes ventajas es un juego que no requiere maniobra alguna solo apostar y esperar lo mejor si te quedas en ceros puedes comprar monedas o bien esperar por la recarga gratis y seguir jugando world of goo es un extraño pero entretenido juego que te lleva a través de un divertido pero igual rarísimo mundo la meta es construir y salvar a estos simpáticos personajes la música es excelente y el manejo es de los mejores en el mundo móvil altamente recomendable finalmente la más reciente adicción de las redes sociales esto es candy crush un juego que te lleva por un paseo mientras progresas de nivel el método es simple juntar dulces del mismo color para formar cadenas y hasta explosiones vibrantes personalmente me resistía a probar la delicia de este juego pero finalmente caí y puedo decir que es realmente adictivo así que cuidado como estos hay muchos más que calidad y contenido y tú qué tal ya juegas alguno de estos cuál es tu preferido te recuerdo que próximamente estaremos detrás de escenas del espectacular viva el paso mientras esperamos que creen voy a regalar un par de boletos para este show todo lo que tienes que hacer es mandarme una foto con una hoja que diga tecno spot me lleva a viva el paso la foto más graciosa se lo lleva anunciaré el ganador o ganadora la próxima semana recuerda que también brenda y víctor estarán regalando boletos los viernes así que estate pendiente un saludo a todos y nos vemos en la próxima cápsula de tecno spot